Amigos, muy buenas noches, bienvenidos, esto es la noticia del momento. Estamos listos para llevarle toda la información hasta sus hogares. A continuación, un adelanto. Hoy en Telepaís. Aumenta el número de fallecidos a causa de la influenza. Autoridades en salud piden a los padres de familia y profesores de las unidades educativas aplicar los filtros de prevención. Hay alerta naranja por el riesgo de lluvias intensas este fin de semana. Quieren evitar que los municipios de las diferentes provincias se vean afectadas. La investigación en el caso de la muerte del niño Junior Vega continúa. El martes prestará su declaración informativa la testigo de descargo de la doctora Isis Yapis. Vecinos del barrio Brígida se encuentran atemorizados por constantes hechos de inseguridad que se registran en la zona. La alcaldía anunció que se desconcentrará la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cada mercado reordenado contará con una. Las declaraciones de la presidenta del Tribunal Electoral de hacer una auditoría al padrón de militantes ha sido bien vista por el MAS, mientras que demócratas aseguran que hay desconfianza. A las 19.45 llega Telepaís Central. Quédese con nosotros.